...bonito lo que os voy a enseñar hoy Modesto... ...porque eso que estáis viendo son vestidos de mujer... ...de principios del siglo XX... ...estamos en el Hotel Casa Museo... ...Madre Patria... ...Patria Chica... ...Patria Chica, perdón Modesto, yo sabía que me iba a liar... ...y estar aquí es volver a la historia, a la cultura... ...a las costumbres del priego de 1915... ...esta casa se conserva además tal cual... ...restaurada con sus vigas originales... ...con sus juguetes de la época... ...con todos los artilugios, vajillas, colecciones de muñecas... ...con todo lo que había aquí a principios del siglo XX... ...Paulina es la nieta de los dueños... ...que ha decidido convertirlo en hotel, restaurarlo todo... ...Paulina, ¿qué vamos a ver dentro de nada? Pues dentro de nada si querés podemos pasar a verla su inuncia... ...y otras colecciones que tenemos aquí... ...de todos los mobiliarios y todos los muebles que había en esta casa... ...porque hay absolutamente de todo... ...y Modesto te digo una cosa... ...te vas a quedar alucinado con lo que vamos a ver después... ...bueno, bueno... ...estos patios desde luego Modesto son para enamorarse... ...y para fraseando a Machado yo te diría... ...que este patio es la infancia de Paulina... ...porque aquí se crió, aquí vivió sus mejores momentos... ...donde tiene sus mayores recuerdos... ...y ella un día dijo yo esta casa... ...murió su abuelo y dijo esta casa... ...la quiero recuperar, la quiero hacer hotel... ...y no solo ha hecho un hotel sino que ha hecho un museo... ...digno de ver y que os vamos a enseñar todo lo que podamos... ...porque esto es enorme, Paulina, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno, la historia de esta casa se remonta a 1915... ...en 1915 exactamente... ...se recupera la casa de los abuelos... ...y contamos la vida de esta casa... ...a través del semanario... ...que editó mi bisabuelo... ...Carlos Álvarez de López, un poeta... ...y en ese, siguiendo el hilo de esa revista... ...pues vamos contando la vida de aquella época... ...la otra vez de, ponemos en valor lo enseñamos... ...oye, este chico lo conozco yo... ...y los sucesos y los hechos... ...y las poesías de aquella época, ¿no?... ...a través de la revista... ...permíteme que haga un inciso Modesto... ...a este chico lo conoces tú... ...y tiene una camiseta muy bonita... ...porque es un fiel seguidor del programa, es José... ...y lo conocemos a él y conocemos a su Playmobil, ¿verdad José? Sí, 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 hola, ¿qué pasa? Te mandamos un saludo... ...y vamos a seguir conociendo esta casa Modesto... ...porque parte de ese guión de esa revista... ...está hecha a través de la reproducción... ...de mucha publicidad de aquella época... ...que es lo que vemos ahora mismo... ...de la revista Patriotita... ...por estas paredes... ...que es lo que se ve en esas paredes... ...y lo hemos traído ahí para... ...para ir poniéndonos en ambiente... ...de aquella época... ...ahora llegamos a la zona donde... ...estaba la antigua cocina de la casa... ...y se han ido guardando las colecciones... ...esta primera colección es de todo de la... ...la... ...todo original, 100% de la época... ...todo original, exactamente... ...¿qué detalles? Modesto, te quiero enseñar una cosa... ...que a mí me ha encantado... ...¿tú sabrías decirme qué es esto... ...que estamos viendo ahora mismo?... ...esto si lo abres un poquito... ...una caja fuerte... ...una caja fuerte... ...no sé... ...un horno... ...un horno... ...un horno, muy frío, muy frío, muy frío... ...un congelador... ...vas muy frío... ...y te digo que vas muy frío literalmente... ...porque este era un congelador... ...de principios del siglo XX... ...era la nevera... ...aquí se ponía el trozo de hielo... ...aquí este depósito era para el agua fría... ...y aquí dentro se metían los productos... ...para que se conservaran... ...cresquitos... ...era parte de la cocina antigua... ...si seguimos por aquí... ...vemos la cocina... ...ahí está la cocina... ...donde hasta hace muy poco... ...yo he visto visando aquí a mis tías... ...en función de... ...con este artilugio... ...quitaban más o menos aros de aquí... ...y la intensidad de la llama... ...era según... ...aquella vitrocerámica... ...aquí está su horno... ...el agua caliente también que tenía... ...la vitrocerámica de aquellos años modesto... ...que todavía más de uno la conserva en su casa... ...y sigue cocinando en los dos sitios... ...porque dicen que la comida le sale mejor ahí... ...esto es otra curiosidad... ...porque claro, esta casa tiene varias plantas... ...y aquí en la cocina esto para qué era... ...esto era porque la familia vivía en verano abajo... ...y en invierno arriba... ...había otro comedor... ...y como la cocina estaba aquí... ...a través de este pequeño torno... ...se elevaban las comidas arriba... ...está puesto en exposición... ...el artilugio que lo manejaba... ...y con ese pedazo... ...se subían arriba las viandas... ...las comidas calentitas... ...y luego ya se bajaban los platos sucios... ...ya para recogerlos... ...un auténtico museo... ...y aquí una de las joyas de la corona... ...de este museo, esta vajilla... ...aquí la vajilla de la cartuja... ...24 piezas... ...con sus filos de oro... ...y demás cristalerías que tenía aquí la abuela... ...cuidaba, la abuela lo guardaba todo... ...y luego vosotros lo habéis ido recuperando todo... ...sí, sí... ...lo hemos ido recuperando todo... ...lo hemos puesto agrupado por colecciones... ...y en las habitaciones... ...cada una de las habitaciones... ...está dedicada a alguno de estos... ...de estas colecciones... ...Jaulina, en redes sociales nos están preguntando... ...ahora mismo si esto se puede visitar... ...claro, claro que sí... ...se puede visitar... ...si quieren tomar un cafetito lo toman... ...y lo dan un paseo... ...y lo miran y lo ven y lo disfrutan... ...es un hotel museo... ...¿dónde estamos ahora mismo... ...exactamente en qué calle de Priego estamos... ...estamos en la calle Carrera de las Monjas 45... ...47 exactamente, 47... ...pues todo lo que quiera puede pasarse por aquí... ...hay un patio estupendo aquí fuera... ...y un barón, se pueden tomar un café... ...donde pueden visitar todo esto... ...¿qué más podemos ver por aquí Paulina? ...pues tenemos el jardín... ...que tiene su fuente originaria... ...donde nos tenemos puestos en marcha... ...y es muy agradable... ...está sentado en aquellos jardines... ...que tiene naranjos, limoneros... ...tiene el macasar antiguo... ...que mismo pocos jardines... ...mucho boks... ...el boks que da ese olor tan agradable... ...también en estos jardines antiguos... ...Paulina nació aquí, Modesto... ...permíteme Paulina que lo cuente... ...Paulina nació aquí mismo... ...y el haber recuperado esta casa... ...después de tantos años... ...el verla ahora convertida en hotel... ...a ti que naciste aquí... ...¿qué te supone, qué se siente? Pues un orgullo tremendo, es verdad... ...yo disfruto muchísimo cuando... ...cuando vengo aquí todos los días... ...pues un orgullo tremendo... ...muchas gracias por abrirnos las puertas... ...de tu casa Paulina... ...y ya sabéis cualquiera... ...el que se quede acercar por aquí... ...tenéis abiertas también las puertas... ...para que disfrutéis de esta joya... ...que hay aquí en Priego de Córdoba. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video!